estamos acá en ciudad marsella continuando con el vídeo de la remodelación general de esta casita que la compramos usada y para ello les voy a presentar a dos contratistas que tenemos acá en este momento laborando en este proyecto así que les presento acá al ingeniero carlos allá la que está el ingeniero por acá ya manos a la obra verdad la vivienda realizando los respectivos resales pintura general con lo que hemos iniciado en la vivienda bueno esto ya vamos a entrar para que nuestros amigos suscriptores vean cómo están los avances verdad pero también hoy tenemos compañía especial verdad así que es el que se va a encargar de climatizar y dejar un buen ambiente agradable de esta casa y estamos acá con nuestro amigo jorge qué tal cómo estás muy buenos días buenas tardes donde lo estén viendo nosotros somos los encargados en climatizar lo que es esta habitación vamos a poner aires acondicionados para la sala para los cuartos y en esta ocasión pues estamos colocando lo que son aires en la tecnología inverter estos son confort estar la marca verdad pero inverter ya previamente viniste es hacer una inspección verdad para darme una asesoría de cuantos btu tiene que ser cada habitación y la sala verdad correcto para la sala vamos a colocar uno de 24 mil btu y para las habitaciones uno de 12 mil btu a qué número te pueden llamar 79 38 19 77 más 503 79 38 19 77 bueno y cubrís todo el salvador todo el salvador los 14 departamentos y si alguien está en eeuu no importa puede hacer trato con alguien que esté en eeuu es correcto o cualquier parte del país correcto así sería entonces ya sabes la empresa se llama auto frío y por qué se llama auto frío contanos se llama auto frío porque vimos de que donde nosotros venimos no había lo que es este aire acondicionado en que saltepeque entonces decidimos ponerle auto frío porque también ven va damos el servicio de aire acondicionado de vehículos así que ya saben amigos si usted quiere también lo que es el servicio de mantenimiento o recarga de gas verdad para su aire acondicionado y refrigeradoras ves ese tema también todo lo que es refrigeración refrigeradoras cuartos fríos freezer lavadoras todo eso también nosotros lo vemos bueno así que una de las cosas ingenieros acá con el ingeniero hay que date de jorge los dos ahí los vamos a poner juntitos cuál es su número de teléfono ingeniero el número de teléfono de contacto del 70 24 04 57 más 503 70 24 04 57 bueno en este caso ambos previamente vinieron a vinieron a inspeccionar la casa verdad entonces en el caso tuyo jorge más que todo más que todo con lo del tema del aire acondicionado bueno entonces iniciste la cotización respectiva entonces ya ya en el caso del ingeniero ya son otros temas para por ejemplo una de las cosas que recomendamos es que si usted le va a dar si le va a hacer pintura general a su casa es mejor instalar previamente los aires acondicionados entonces por qué porque las paredes se manchan algunas veces qué es lo que están haciendo ahorita los técnicos acá los técnicos como esta casa ya tiene lo que es eléctrico y tiene el tubo del drenaje donde va a el agua de los aires acondicionados que están perforando la pared para conectar la manguera del dreno de los aires acondicionados ok pero algunas veces salen tapados verdad si nos ha pasado de que los drenajes están tapados tenemos que modificar y ahí pues nosotros no se la ingenia ingeniamos para instalar entonces eso facilitaría después y se resana las paredes y posteriormente ya el ingeniero va a entrar con la pintura general para entonces vamos a respetar el código de color por lo menos en la parte de acá verdad ese es un código que la empresa exige que uno mantenga verdad lo mantenga correcto nosotros contamos con lo que el código de color y aplicamos la misma tonalidad así que ustedes van a ver ahí que tanto auto frío como constructora azra aparte de remodelaciones que más puede ofrecer a nuestros suscriptores realizamos lo que son construcciones verdad trabajamos el tema de carpintería paneles solares en fin diferentes proyectos que tenemos para pinturas generales de vivienda ok y bueno algunas remodelaciones por ejemplo colocar lo que son las cocheras y todo eso lo puede hacer correcto contamos también con diseños personalizados ya nosotros podemos generar lo que es la visita técnica y en la visita nosotros platicamos con el cliente lo que desea realizamos un previo diseño para poder satisfacer todos los sueños o las necesidades del cliente así que vamos a entrar a la casa para que veamos cómo van trabajando acá tanto los de azra como los de auto frío todos estos detalles van a ir como en el vídeo anterior les dije ya ellos acá están instalando el aire acondicionado principal de cuánto va a ser al de aquí de 24 mil de 24 mil vt u la casa está allá con 220 verdad correcto ok la casa cuenta con energía 220 y los aires acondicionados son a 220 sabes lo que se me olvidó pedirte los protectores de voltaje que me colocaste en la otra casa entonces voy a querer que me instaleen los protectores de para los aires acondicionados de acá también porque es bien importante ahora para el protector de voltaje la función de él el voltaje está bajo de lo que el aire acondicionado requiere para el funcionamiento se encarga de que si no está el voltaje lo que él pide no le dan paso de corriente para que él comience a funcionar bueno así que están viendo que acá tenemos el equipo por acá también acá tenemos a ya quitaron el aire acondicionado viejo a no todavía está ahí este es el viejo aquí va a estar el nuevo lo van a desmontar vamos a ver por acá hay bastante gente trabajando este día se está haciendo lo de la pintura se va a hacer el desmonte de esto hoy si ya tenemos el permiso para que usted pueda subir bueno algunas otras cosas más que nos quiera compartir en general correcto pueden contactarnos al más 503 70 24 04 57 y con todo gusto nosotros le podemos presentar diferentes cotizaciones para cada proyecto que ustedes deseen por ejemplo nosotros vamos a ver si necesitamos una terracita por acá con la verdad y se acuerdan los ladrillitos aquellos cuadrados me encantaría colocarlos por acá para presentar el diseño 3d tanto de aquí de la terraza como del área de servicio ah bueno para que pueda presentar los permisos sí porque lo queremos hacer para que cuando nuestros suscriptores vengan disfruten de todas las comodidades y nuevos electrodomésticos ya también con nuestro amigo eugenio de ovnis por nos ha hecho un paquetazo de electrodomésticos y ahí estamos así que miren ya esta es la segunda mano verdad después va una tercera después una tercera para completar que todo quede completamente bueno así que amigos estén pendientes si usted quiere mayor información tanto como los servicios de aire acondicionado o el mantenimiento remodelación vamos a dejar también en la descripción de este vídeo la parte de los contactos acá está ayer alín a un ladito qué tal cómo te sentir viendo gran persona la que está trabajando pues contenta como te sentís para escuchar el ruido me siento feliz de verte que la casa poco a poco se va tomando la forma va teniendo lo pues lo necesario y recuerden que como vieron hay mucho trabajo aquí verdad el ruido pues ustedes ya lo están escuchando feliz aquí estoy a un ladito así que bueno poco a poco van a ir viendo los cambios así que agradecemos auto frío con permiso jefe aquí estamos como les digo ya todo 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 lo que es la parte de de instalación ahí está supervisando ya jorge verdad ya usted puede pedir postulaciones de aire acondicionado todo eso después se va a rezanar y va a quedar como nuevo así que por el momento eso es todo por hoy mis amigos en este avance luego cuando ya esté pintura general y los aires acondicionados vamos a continuar mostrando el esquema vamos a hacer en la casa del youtubero salvadoreño ¡Vale! 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 ¡Vale!